Disfruta la vida, Quillayes. Opichi, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Descubre el sabor de lo natural con los nuevos Daily Steadia Taumatina y Agave. Daily si es dulce. Haz un momento, Betty Crocker. Red de Salud, UC Cristus. Presentan, Carlo Cocina en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef Carlos Fumilembro y hacemos un nuevo Carlo Cocina. Desde aquí, Carlo Cocina Mercado Gourmet. Hoy día queremos juntar dos aliados. Vamos a mezclar vino tinto con champiñones para hacer champiñones estofados aquí en Carlo Cocina. Elijan siempre champiñones de tamaños regulares y tenemos que ponerlos con el pie hacia arriba. De manera muy ordenada, incluso que queden bien ajustados para que no se muevan tanto al minuto de la cocción. En una olla, ojalá arrocera, más o menos plana y lo más grande posible para que la evaporación, digo, del vino tinto sea más rápida. Vamos a soltar de una cabeza de ajo todos los dientes y vamos a retirar solo las hojas que estén más sueltas. Y le ponemos ajos enteros que también se pueden consumir después asados al vino tinto. Quedan increíbles que anguste del ajo. Se van a estofar también al vino tinto junto con los champiñones. Voy a sacar tomillo que ya empieza a ponerse bonito en esta época. Ponemos unas ramitas ahí encima. Nuestra sal de kawil. Ponemos encima. Lo llevamos a la cocina. Vamos a poner a una temperatura muy baja. Y agregamos el vino tinto. Cuando hayan pasado 10 minutos de cocción, yo les recomiendo destapar la olla y dejar que se evapore. Lo sacamos del fuego cuando ya ven que se ha caramelizado totalmente el vino. Miren el color que tienen. Y al sacarlos, ponemos aceite de oliva. Y vamos a terminar también con un toque de pimienta. Y está listo un rico picoteo o un buen acompañamiento. Champiñones de estofados al vino tinto que veo aquí en Carlos Cocina. ¡Suscríbete! 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 ¡Descruta la vida! ¡Quillayes! Opichi. Para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Descubre el sabor de lo natural con los nuevos Daily Stevia Taumatina y Agave. ¡Deilicies dulce! Hace un momento, Betty Crocker. Red de Salud UC Cristus. Presentaron Carlo Cocina en CNN Chile